Si sois nuevos y estáis viendo el vídeo de noticias, no tardéis en darle a suscribirse y no olvidarse tampoco de poner las notificaciones de YouTube para estar atentos a todos los vídeos que subo. Además podéis dejar vuestro like si ha gustado el vídeo, dejad un buen comentario respecto al vídeo y compartidlo. Tenéis todos los vídeos de noticias recientes en el apartado de inicio. Todos los vídeos que voy subiendo diariamente. No os perdéis ninguno. Ahora sí, comenzamos el vídeo de noticias. Tú te vienes conmigo, con vida o sin ella. Regreso al cuartel general. Desaparece antes de que vuelva. Limitadores desactivados. Para alcanzar la paz es necesaria la muerte. Las leyes existen para proteger la galaxia. Obedecer es obligatorio. Todo a punto. No hay vuelta atrás. Los desertores serán juzgados, Kaisa. Las infracciones se castigarán con fuego y muerte. Aquí hay maleantes a patadas y yo necesito estirar las piernas. No des un paso más, escoria criminal. Disparo de plasma. La justiciera vuelve a base. Mi traje necesita unos ajustes. Cambio y corto. Ya están aquí los refuerzos. Bazofia criminal. Ahora este lugar se encuentra bajo la jurisdicción del Ejército Real Espacial. Los criminales serán juzgados y ejecutados. Erradicaré el crimen. Sin arrepentimientos. Mi sentencia es definitiva. Me gusta tu ía, Sarah. Atacando al sospechoso. Se levanta la sesión. Soy la virtuosa mano de la justicia. Juicio, veredicto y ejecución. La ley galáctica es clara. Criminal detectado. Repugnante. Sarah Fortune. Con esos antecedentes pasarás directamente a la ejecución. Oye, Exo. Cuéntame un chiste. Problema del gobierno. Nada de apelaciones. Exo 7 Yevura operativo. Objetivos fijados. Que comience el juicio. Dejaré que te marches con una amonestación. Temer a la virtuosa mano de la ley. Se establece toque de queda. Quienes lo quebranten serán ejecutados. Exterminaré a la bazofia criminal de este planeta. El exterminio es inevitable. Hola, hermana. Supongo que no has venido a entregarte. El sospechoso no está dispuesto a cooperar. Seguid avanzando. Aquí no hay nada que ver. Tienes cara de culpable. Descargando arma. Incumplir la ley es traición. La traición exige la muerte. El ejército real espacial agradece tu colaboración. Fuerza letal autorizada. General Darius. Los mundos que has arrasado exigen justicia. Y yo la impondré. Soy la justicia de este mundo. ¡Te tengo! Alguien debe encargarse de mantener el orden aquí. ¿Podemos hacerlo por las buenas o a mi manera? Inocente. Ya, claro. ¿Merodear? Muerte. ¿Llevar un arma sin permiso? Servicio a la comunidad. No necesito una placa para hacer mi trabajo. Sí, técnicamente tengo una placa, pero no. ¿Por qué me molesto en explicarlo? ¡Atención, individuo criminal! Soy Kale Justiciera del Ejército Real Espacial. No saldrás de este planeta con vida. No existe la inocencia. Solo la culpa. Una rata menos ensuciando mi galaxia. Estamos en guerra. Y yo soy la última soldado que vale. Justiciera, Kale. Repito. La culpa y la inocencia dependen del momento. Y este es un mal momento para ser culpable. Sigue las normas. Respira. Es un sistema que funciona. Volviendo a la base a por mejoras y suministros. Justiciera fuera. Toda vida debe ser juzgada. Acabemos con esto de raíz, Gunplank. Los traidores deben ser juzgados. Tú eres la carne. Yo el cuchillo. Yo soy la sentencia de muerte. Delito en curso. Soy jueza, jurado y... ¡Soy la ley! Nadie es inocente. El crimen es una traición al orden supremo. Soy el orden. Soy la justicia. Muere, Gunplank. Muere, traidor. ¡Ah! El inconfundible aroma de la escoria infractora. Mirad bien. Esto es lo que les pasa a los delincuentes. Armas preparadas. El sospechoso no está dispuesto a acoperar. Conocías los riesgos de desertar, Kaisa. Matar en el acto. ¡Ah! Estimulantes activados. El crimen es como una herida abierta. ¿Quieres que no sangre? Cauterízala. No me provoques. Ríndete y enfréntate al juicio. Objetivo en el punto de mira. Culpable. Te someterás a juicio. Las infracciones serán castigadas con toda la fuerza del Ejército Real Espacial. A por el individuo criminal. Sentencia retirada. Quedas en libertad. Cualquier individuo que incite a un delito será perseguido y juzgado. ¡Ajamarropa! Estás incumpliendo la ley. ¡Ah! ¡Purifica esta escoria! Acelerando Exo. ¡Juzgaré a la galaxia entera! No me importa si pusiste fin a la guerra, Gun Blanc. Los traidores merecen la muerte. Este sector está contaminado y debe ser purgado. ¡Quebrantad la ley y morir! Nadie quebrantará la ley mientras yo esté aquí. Nuestras leyes mantienen a raya a estos animales. ¡El orden se restablecerá! Sé que debería ser imparcial, general. Pero disfruto viéndote sufrir. Diosa de las pistolas, te condeno a la muerte. El mejor criminal es el criminal muerto. Atacar a una justiciera militar es un delito, capital. La ley trasciende la humanidad. Mi autoridad no conoce límites. La ley habita en mí. Has perdido tu legado, Darius. Ejecuto la ley al pie de la letra. Lo pillas, ejecuto, porque mato gente. Da igual. Somos nosotros contra ellos, así que mejor no ser ellos. ¡Todos serán juzgados! ¡Culpable! No tengo tiempo para contenerme. Te has pasado de la raya, basura. Has infringido la ley galáctica 12-333. ¿Pena? La muerte. Ríndete, canalla. Los civiles no podrán abandonar sus unidades domésticas hasta nuevo aviso. La galaxia debe ser purificada. ¡No intentes resistirte! Lo siento, hermana. Te enfrentaste a la justicia y gané. No se tolerará la resistencia al ejército real espacial. Todo crimen se castiga con la muerte. No habrá piedad para los injustos. Arrepentíos, delincuentes, pues se acerca vuestro fin. ¡Sistemas optimizados! ¡El juicio ha llegado! Acabemos con todo esto de una vez por todas, Morgana. Has cometido un delito de clase 6. La pena es la muerte. Condena mínima, ejecución. Justiciera en camino. Potenciando puntos vitales. A los ojos de la ley, no hay nadie imprescindible. ¡Ya me estás cabreando! ¿Quieres devolver la paz a la galaxia? Sigue las normas. ¡Piloto 01! Se te acusa de deserción. Tu sentencia es la muerte. La ley no puede permitirse el lujo de tener paciencia. Los mortales están cegados por su propio sufrimiento. Si fueses inocente, yo no estaría aquí. Masacre no. Justicia. ¡Falaz! La ley no tolera la imperfección. Y no soy una excepción. No hay pecado insignificante. La luz trae redención. ¡Culpable! Este mundo no se hizo para que perdurara. Tengo tu espada. Tengo tu espada. ¿La quieres? Para hallar la gracia, no debo caer. La justicia es veloz cuando pende del hilo de una espada. Sus actos se medirán en la balanza de las estrellas. ¡Los malvados caerán! Justicia celestial guía mi espada. ¡Por orden divina! ¿Para qué tenemos alas, hermana, si no es para volar? El camino de la divinidad no tiene huellas. ¿Para qué tenemos alas, hermana, si no es para volar? ¡El fuego revela la verdad! ¿Estás aquí para disculpar su oscuridad, hermana? Mi hermana está aquí, para caer de nuevo ante mí, sin duda. Los ciclos mortales sin fin. La crueldad engendra sufrimiento. El sufrimiento engendra crueldad. Esto termina conmigo. No debo sentir nada para luchar contra la injusticia. Porto la ira de la luz. Hay vida en las llamas. ¡Eres decepcionante! Lucharé contra la debilucha de mi gemela una vez más. ¡Luz y gloria! Sólo los justos recorren el camino de la luz inmortal. Sólo lo divino puede juzgar. Purgaré la oscuridad interior y me alzaré gloriosa. Teme al fuego purificador. ¡Ríndete y seré rápida! El trono no os salvará de mi juicio, majestad. Es imposible esconderse de la luz. Este mundo no te merece. Saludo a los caídos. ¡Cae la avaricia! Vive lo suficiente y todo se convertirá en polvo. ¿Me estás siguiendo? Iré allá donde se encuentre el mal. Traeré la justicia a este mundo, cueste lo que cueste. ¡No me des la espalda, hermana! Nazco de la llama de sus pecados. ¡Te enfrentarás al juicio! ¡Me fortaleceré! ¡Hermana! ¿Crees que eres la única? Los humanos no son perfectos, pero yo no soy humana. ¡Me alzo! ¡Esta es tu penitencia! Mejor un corazón roto que un alma encadenada. Mis llamas solo abrasan a los indignos. Cuando la justicia se doblega, se rompe. ¡Sin piedad! ¡Por la virtud! ¡Ahórrate las excusas! ¡Sin piedad! ¡Que se libere la llama! Mis leyes tienen un mérito que tus caprichos jamás tendrán. ¡Los caídos no volverán a alzarse jamás! ¡Gloria justiciera! ¡Aceptas el juicio! ¿Eres un animal parlante? ¿Un mortal diminuto? ¿Por qué eres tan suave? Te enterraré con tus pecados. ¿Sigues jugando con tus mascotas humanas, hermana? ¡Ah! La injusticia es una herida infectada. Yo soy la espada cauterizante. El reino celestial aguarda. Morgana está aquí. Me entusiasma la idea de enfrentarme a mi oscuro reflejo. No me arrodillaré. Purgaré este mundo de la maldad. Y los fuegos de la justicia desterrarán la oscuridad. ¡Sopórtalo! ¡Redenciona en la luz! Lucho con la furia de la ley, desatada por la mezquindad de los mortales. Un corte limpio divide la oscuridad de la luz. ¡Regocíjate con tu redención! Tu poder podría salvar este mundo, Morgana. En cambio, te condena. ¿Por qué crees que llevo armadura, hermana? ¡Qué curioso! Tú también estás en mi lista. Fue purificada en la luz. Solo los inocentes encontrarán el perdón, si es que hay alguno. ¡Arde! Mi corazón de piedra es por lo que estamos vivas. El camino de la justicia comienza en mí. ¡Arrodíllate ante la luz! El fuego que ilumina también purifica. ¡Justicia inflexible! La luz de mi devoción hará arder el mundo. No puedo descansar. No lo haré. ¡Trueba de fuego! ¡Térmeme! 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 Nunca tenías miedo. ¡Térmeme! 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 Pareces digno, Garen. Ahora demuéstralo. Los justos claman al cielo y yo respondo. ¡Paga por tus pecados! Mi espada se llama virtud y arde eternamente. El camino a la luz es solitario. Me fortaleceré para derrotar a las fuerzas de la oscuridad y trascender la fragilidad mortal. Solo los culpables deben temerme. Que la verdad guíe mi camino. ¡Soy tu salvación! Cuando miré a mi madre a los ojos, vi un paraíso para los justos y los gloriosos. Lucho por ese mundo. Hermana, ¿has venido a desafiarme de nuevo? ¡Ah! Lo ignoraré. Me apago. Tengo tu espada. ¿La quieres? ¡Los dignos sobrevivirán! ¡No! Mis alas. Si desfallezco, caeré. Por eso debo volar. Un ladrón, un asesino y un guardia corrupto pasan por mi espada. Fin. El pasado es cosa de pecadores. El futuro es para los que se arrepienten. ¡Oscuridad, esfúmate! ¿Aún me copias el peinado, hermana? ¡Soy la luz! Entrégate a la luz y perdonaré tu alma. ¡Alas de llama inmortal! ¡Elevadme sobre las tentaciones terrenales! ¡Ah! Está el bien y está el mal. Todo lo demás es innecesario. ¡Ojo por ojo! Lux. ¡Lux! Los cómplices son los peores pecadores. ¡Te lo mereces! Vuelo por la gloria de la luz sobre este corrosivo estruendo. ¡Araje! La esperanza se eleva en alas de fuego. Cuanto mayor sea el mal, mayor es la resistencia. Lo he dado todo por la luz. ¡Estas espadas! ¡Mi castigo! El mal solo le teme al fuego y a los yordels, porque ¿qué diantres son? ¡Soy la luz y la gloria! Lo que debía hacerse. No temo al fuego sagrado. Debo convertirme en él. ¡Mua! ¡Se quebrarán contra mi corazón devoto! Puede que fueses inocente, Silas. Pero ya no. Soy la consecuencia de tus acciones. Tu culpabilidad era evidente. No te he dado las gracias. Las llamas purifican. Las excusas no me importan. Solo las acciones. ¡Qué bonito gesto! En mí surgirá la fuerza de mil espadas. La furia de mil llamas. Acércate y enfréntate al juicio. No estás a la altura. ¡Hágate en el fuego sagrado! La luz se renueva. Tengo la espada de mi madre. Y con ella, su propósito. ¿Habéis perdido el rumbo, demacianos? Parece que hoy dejaremos de lado nuestra enemistad. Contener la justicia es un oscuro pecado. Y te condenas por ello. La llama purifica. Solo aquellos con oscuridad en sus corazones deben temer a la luz. ¡Que ardan los traicioneros! ¡Qué hermosa debe de ser tu mente para concebir tal cosa! Purificaré esta tierra con fuego, si es necesario. ¡No soy frágil! ¡Estoy ungida con el fuego de la absolución! ¡Mi devoción es inquebrantable! ¡Contemplad la llama justiciera! Iluminaré la oscuridad que hay en mí. Asesinada por tu propia espada. ¡No me des la espalda, hermana! Mientras el mal crezca, yo también lo haré. Los justos se elevan sobre este suelo mortal. ¿Trucos de magia? ¡Qué mona! Ser humano es ser imperfecto. Pero yo no soy humana. ¡Soy tu salvación! Imparto la ira de la luz. ¡Sin piedad!